En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Pensamos que caliente, pero a como se ve esto, no, yo creo que no calentó ya, porque lo que es esto, la cuestión de la lana y arbolitos de navidad, está malo, casitas está muy malo, entonces nosotros vemos que es parte, es cierto, como dijo mi hijo, que es la economía, hay mucho impuesto y la gente ya no le alcanza la plata para nada, le alcanza la plata. Mucha gente que tiene que pagar agua, luz, casa, eso es que como a estar tan duro, la gente no puede recolectar plata. Legalmente para mí lo más bueno es de diciembre hasta abril, porque es la temporada de las frutas, donde hay más variedad, mejor sabor, mejor calidad y en caso mío yo vendo una línea hotelera que también ellos empiezan a pedir más cantidad de frutas porque los hoteles se ponen buenos. Para mí este año tampoco me quejo, no he estado tan mal, tan flojo, porque hay buen consumo, ha llegado mucho americano lo que es la costanera, entonces nos ha ayudado mucho. Y no, 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 porque saben que ha estado frío, pues yo gracias a Dios vendo muy buena calidad de fruta y eso ayuda mucho también, porque entre más calidad venda usted, mejor la clientela suya y más te persigue la gente. Un poco de dificultad, bendiciones por algún lado, pero la economía sí se ve afectada y por supuesto que a la feria le afecta. Yo lo veo bien, sí, va bien, digamos, había habido bastante gente y ahí es, es cuestión de paciencia y se va a ir dando toda la venta, pero yo lo veo bien. Quiero que gracias a Dios sea muy buena hoy, sí ha entrado bastantita gente y sí se ha vendido algo, esperemos a Dios que ya para la otra semana también esté igual, porque sí ha entrado bastante gente. La otra es como la que esperan mayor cantidad de gente, ¿verdad? Porque es más víspera de la Navidad. Sí, más que nada aquí entra gente como los días de pago, sí, porque la otra semana todavía normal, jueves y viernes, ya la otra que sigue sería lunes y martes, entonces esperamos que llegue bastante gente como llega hoy. Ya y se ven bien, movidas, movidas, como que sí, sí, vamos a salir bien. La otra, ¿esperarían ustedes que sea mejor? Porque es más víspera. La otra puede ser mejor, por más, por la cuestión de los tamales, digamos, va a mover más la cuestión de la feria.